Muy buenas noches, bienvenidos a El Cronista TV, una edición especial con el día de las elecciones de Estados Unidos. Tenemos Obama vs. Romney, Romney vs. Obama con un corresponsal de lujo. Fernando González desde Washington con el minuto a minuto de la elección y sobre todo, cómo va a afectar tu economía. ¿Puede la Argentina entrar en un nuevo default? En minutos más te vamos a contar hasta dónde va a llegar la pulseada con los fondos buitres. Barack Obama o Mitt Romney, la elección clave del día en Estados Unidos, los pros y contras de cada uno de los candidatos para la economía argentina. Y además acá en El Cronista TV también te vamos a contar todo lo que tenés que saber para el recargo del 15% en las tarjetas de crédito en el exterior. Una mañana en la que pasó de todo, seguramente fuiste al trabajo y no tenías trenes y viajabas por el Sarmiento, también tuviste problemas con el Mitre. Te vamos a contar en nuestra mesa de datos qué pasa con los trenes y qué va a pasar en los próximos días. También te vamos a contar cuánto va a impactar en tu bolsillo el aumento del servicio doméstico que fue anunciado hoy, esta mañana, por el Ministro de Trabajo. Y también tenés hoy una entrevista exclusiva acá con Diego Guelar. ¿Quién es Diego Guelar? Uno de los hombres que más sabe de relaciones bilaterales entre la Argentina y Estados Unidos. Todos los detalles en Cronista TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy hicimos un movimiento de equipo. Tenemos acá en el piso a don Hernán de Goñi. Bienvenido, Hernán. Gracias. Hoy, bueno, gracias a los canillitas que nos han dejado sin diario mañana, pero acá, como siempre, aportando información. Y tenemos el diario que no vas a leer mañana, te lo vamos a anticipar. Juan Cerruti, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido. Un lujo tenerlo a De Goñi acá. Lo vemos siempre por la tele y hoy lo tenemos ya. Es una movilización especial, es un... ya van a ver el precio que esto les va a costar. Muy bien. Y a quien tenemos más lejos hoy es a Fernando González, conductor del programa, que está allá lejos, ¿no? ¿Dónde anda? Sí, en el lugar clave, ¿no? En el lugar del momento. Hoy es un día especial. Nos andábamos con chiquitas. Acá está don Fernando González. Fernando, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenas noches, José. Buenas noches, Hernán. Juan. Todos allí. Aquí estamos en Washington, la capital de los Estados Unidos. Llegó el día clave, el día de la elección que va a consagrar o a Barack Obama en su reelección como presidente o a Mitt Romney como nuevo presidente aquí en la Casa Blanca por el Partido Republicano. Bueno, están ya los primeros datos. Nosotros estamos, ¿sabés dónde? Donde alguna vez estuvo Diego Vellar, embajador argentino en los Estados Unidos, en Washington. Hoy está Jorge Arguello como embajador argentino. Estamos en la embajada argentina en Washington. Aquí en el piso de abajo, a unos metros nuestros, hay muchísimos funcionarios, legisladores, consultores, empresarios, todos esperando los primeros datos de esta elección. Y te digo que, bueno, ya la ventaja de Mitt Romney en Indiana y Kentucky, los dos estados que cerraron primero esta elección, ya lo da como ganador seguro allí a Mitt Romney, que se lleva 19 electores. En cambio, en Vermont, un estado chiquito, ya se da por descontado el triunfo de Obama, con tres electores. Y después, Obama tiene ya diferencias interesantes en la Florida, importantísimo estado del sur de los Estados Unidos, que tiene 29 electores. En New Hampshire, en South Carolina, en Carolina del Sur, y en Ohio, también tiene una interesante ventaja, que le daría 18 electores. Y aparte es un estado que fue siempre bajo dominio republicano en lo electoral. ¿En dónde está Mitt Romney? Está Mitt Romney muy bien en Virginia, que tiene tres electores también, llevando una ventaja. Y en el estado de Georgia, que tiene 16 electores. En West Virginia están muy parejos, pero acá hay una clave, tengo que decirles. Lo primero es que si Obama gana en Ohio, es muy difícil que se le pueda escapar esta elección del 6 de noviembre, y podría ser reelecto. Lo mismo sucede con el caso de Pensilvania, un estado muy demócrata, que si llegara a ganar Mitt Romney, y que venía bien en las encuestas, también lo puede lanzar a él. Por ahora, en estados importantes, como decíamos, como Florida, como New Hampshire, como Ohio, hay una ventaja interesante de Barack Obama, que podía proyectarlo en los próximos minutos, en las próximas horas, porque esto va a durar un rato más, a un triunfo que lo ponga a las puertas de la reelección presidencial. Fede, ¿y el número clave es 270 electores? Exactamente. Los electores de Estados Unidos son 538. Entonces, quien consiga primero llegar a los 270 electores, está en condiciones de imponerse en el colegio electoral, y que los delegados al colegio electoral lo consagren como presidente. Por eso que 270 es el número clave, porque es más de la mitad, uno más de la mitad de los 538 electores, que son los que después consagran al presidente. ¿Y cómo se viven las calles? ¿Cómo lo ven esta elección que uno la percibe como tan importante? Mira, hoy estuvimos en varios colegios, en donde se hizo la elección. Estuvimos en Virginia, justamente, en las afueras de Washington, en el condado de Farfax, y allí se vive con mucha intensidad, largas colas para votar. Es muy especial la elección aquí. Y Washington, por ahí, es una ciudad un poquito más fría en ese sentido, porque la mayoría de los políticos están en sus estados haciendo campaña. Pero vimos con mucha intensidad en el estado de Virginia cómo se desarrolló la elección, y también en todas las ciudades que rodean a Washington, también está muy fuerte. Hay un fenómeno muy interesante, que es que el día de la elección, el Election Day, como le llaman a este 6 de noviembre, está perdiendo vigencia. ¿Por qué? Porque la posibilidad que tienen los estadounidenses en muchos estados de votar con anticipación, de hecho, Barack Obama ya votó la semana pasada, hace que muchos hayan votado por correo o hayan votado anticipadamente. Así que hoy lo que se conoce, en muchos casos, es el resultado. Pero hay una cantidad de votantes muy importantes que ya lo hicieron, y eso ha puesto un poquito en jaque a este día de elección, como le llaman históricamente los estadounidenses, José. Contabas recién que Florida está dando como favorito en principio a Obama. Florida es clave, ¿no?, en esta elección. Y es clave porque es un estado donde los republicanos han tenido históricamente predominio, tiene 29 electores, con lo cual tiene mucho peso en el colegio electoral, y bueno, y la elección, según las encuestas, estaba muy pareja, muy pareja. Hay que ver cómo tracciona el voto hispano allí en Florida. Recordemos, en esta elección podrían votar más de 12 millones de hispanos en todos los Estados Unidos. Podría ser muy importante. Y el voto hispano, que históricamente va hacia los republicanos, está inclinándose por Obama. Por lo menos por las primeras cifras que estamos recibiendo, que todavía no superan el 10% del electorado, pero donde Obama tiene entre 3 y 4% de ventaja sobre Mitt Romney, José. Impecable, Fer, se escuchó perfecto, te vimos bien. Con lo cual, en un ratito, si Dios quiere, retomamos la comunicación. Me parece muy bien. En un ratito, nos vemos, tengo más datos y vamos a ir actualizando la elección. Un abrazo. Bien, no falló el Skype, que teníamos un poco de pánico. La tecnología esta vez, vamos bien. Impecable. Pero lo que creo que abre es todavía una, digamos, deja todavía mucho interrogante estos primeros números, ¿no es cierto? Digo, creo que va a haber tendencia, recién la vamos a ver un poco hacia la medianoche nuestra. Sí, el dato también es cómo afecta esto a la Argentina, que en definitiva es lo que nos tiene siguiendo el minuto a minuto, pues se sabe que Romney, si gana, tendría una relación un poco más compleja, ¿no? Sí, así es, de eso vamos a hablar en un ratito, seguro lo vamos a hablar también con Diego Velar, pero lo cierto es que Mitt Romney y los republicanos históricamente han tenido un vínculo más cercano con los fondos buitres, que hoy son uno de los enemigos públicos del gobierno, ¿no? Y hablando de eso, salimos a nuestra.com, como solemos hacerlo, fuimos a cronista.com y te preguntamos, ¿qué va a pasar si gana Obama y qué pasa si gana, en este caso, Mitt Romney? ¿Cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos tendrá impacto en la Argentina? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que te hacemos a través de cronista.com, que ya tiene un récord de visitantes, porque parece que la elección puntualmente, en este caso, no es un tema de Estados Unidos, sino que también nos afecta directamente. Y ahora estamos, como habíamos anticipado, Hernán, con el ex embajador Diego Velar. Bienvenido, Diego. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La primera pregunta es, ¿en qué nos afectan estas elecciones a los argentinos? Yo creo que muy poco. Creo que hoy los temas que más nos afectan a los argentinos son las cosas que hagamos nosotros con nosotros mismos. En función de eso, van a ser nuestras relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo. Creo que un dato extraordinario de esta última década es el fin del colonialismo, el fin de las viejas teorías imperiales. Es decir, hoy queda claro que sea Chávez, sea Evo Morales, sea Cristina, sea Dilma Rousseff, o Pepe Mujica, dos ex guerrilleros de la década de los 70, o un gran empresario como Sebastián Piñera, son producto de la legitimidad de sus pueblos, y no hay nada que altere lo que los pueblos de nuestra región decidan. Creo que esto es una muy buena noticia. Después que hagamos las cosas bien o mal, es nuestra responsabilidad. Pero hoy pensar que hay condicionantes, conspiraciones, yo recuerdo cuando fui tantos años peronista a la sinarquía internacional, a las mesas, donde hoy le toca a la Argentina de ver cómo hacemos un plan para destruirla, condicionarla, etcétera, no existe más. Sabés, Diego, que siempre que tenemos un informe de este tipo, presentamos a los candidatos. Y por eso Juan Cerruti preparó este informe. Ahí tenemos a Juan, que nos va a contar en detalle quién es Mitt Romney y también quién es Obama. Sí, así es. Te vamos a contar entonces un poquitito más para conocer quién es quién de los candidatos de ambos partidos. Republicanos y demócratas, acá lo tenemos en pantalla. Entonces, el candidato que va por la oposición, Mitt Romney, tiene 65 años, es un empresario, dedicado a la inversión de capital, está casado, tiene cinco hijos y es del partido republicano. Fue gobernador de Massachusetts. Y el otro, claro, el presidente, mucho más conocido para la gente, 51 años, menor, es abogado, Barack Obama, el hombre que aparentemente lleva una leve ventaja. Está casado, tiene dos hijas y obviamente es el candidato del partido demócrata. Y hablábamos también, no solo de los candidatos, sino también de este impacto. Decías recién, el fin del colonialismo se ha terminado y se está dando hoy. Pero, ¿qué pasa con casos concretos? Por ejemplo, desde el gobierno nacional se hiciste con el tema de los fondos buitres. Bueno, yo creo que acá lo que tenemos que establecer con claridad es que el fondo buitre, que son fondos especulativos, que no solamente tienen operaciones en relación a Argentina, sino lo han tenido en otros países que tienen problemas y seguramente la tendrán en el futuro con países que tengan problemas, aprovechan un vacío legal. No hay un chapter 11 o un procedimiento de convocatoria internacional en el mundo. Entonces, los títulos argentinos, que fueron vendidos a precios viles, porque nadie creía que iba a recuperar un peso, comprados por estos fondos, son títulos legítimos. Entonces, efectivamente, la pretensión, aunque sea especulativa, negativa, nosotros los cuestionemos, están utilizando que todavía no hay una legislación que obligue a los acreedores a aceptar la decisión de la mayoría. Si fuera así, nosotros tenemos más del 92% de los acreedores argentinos que han aceptado cángel de título, no tendríamos ningún problema con ese remanente. Nos pasó a nosotros como avanzada, en forma muy solitaria, en ese momento, en el año 2001, ya ocurrió una crisis mucho más hablada y mucho más aupada por la Unión Europea, como fue el caso Grecia. Entonces, yo creo que vamos hacia una modificación muy importante, que inclusive ya hay bonos que tienen cláusulas de este tipo que protegen respecto del futuro. Estamos hablando del último capítulo del pasado. Gellar, la Argentina cree que va a poder tener una mejor relación en caso de que Obama siga en el gobierno que con Mitt Romney. Ahora, la realidad es que no llegamos en buenos términos hoy a esta elección en términos de relaciones con Estados Unidos. Digo, porque Estados Unidos nos denunció a la OMS, algo que no había pasado casi en la historia de nuestra relación bilateral. Y tenemos, bueno, pleitos en el CIADI con empresas. Digamos, nuestra relación diplomática, incluso después de aquel incidente famoso del avión, ¿te acordarás? Sí, el alicate del canciller. Digo, no estamos bien con Estados Unidos. ¿Cómo crees que puede ser nuestra relación futura si Obama sigue en la Casa Blanca? Bueno, yo insisto, depende de lo que nosotros hagamos. O sea, creo que esto no cambia con que cambie el inquilino de la Casa Blanca. Hay tres elementos centrales para la normalización de la Argentina con el mundo, más allá de que nosotros tengamos domésticamente una lista mucho más intensa de pasiones, de encuentros, de desencuentros. Pero en el campo internacional hay tres temas. Arreglar con el Club de París, que son las naciones a las que le debimos plata, que seguimos en default y que son nuestros socios en el G20. Estamos ahí sentados con ellos casi mensualmente, como una de las 20 naciones, ahí está la Argentina, le debemos a nuestros principales socios. Segundo, los dictámenes, las resoluciones del Tribunal Arbitral del Banco Mundial, llamado CIADI, donde además la mayoría de sus decisiones nos han favorecido. Tenemos nueve o diez decisiones a favor, tenemos dos en contra. Lo lógico es que acatemos las que son a favor y las que son en contra. Y finalmente la normalización del INDEC. La Argentina, haciendo esas tres cosas, sería hoy una nación de muy bajo riesgo país, con un volumen muy importante de inversiones extranjeras, pagaríamos muy baja tasa de interés, más allá de que tuviéramos todo el resto de los frentes y todo el debate doméstico abierto. Perfecto. Y en línea con esto, vos sabés que también tenemos otro informe, en este caso hablamos de los pros y de los contras. Tenemos Romney y Obama y ahí Juan Cerruti también nos habla de cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas. Así es, te vamos a contar Barack Obama o Mitt Romney, pros y contras de cada una de las dos personas que hoy pueden ser presidentes de los Estados Unidos. El gobierno obviamente se manifestó a favor de Barack Obama. Sin embargo, vale tener en cuenta un dato. La relación en términos comerciales en el gobierno de Barack Obama no fue la mejor. ¿Por qué? Porque las exportaciones argentinas a Estados Unidos hoy representan apenas el 5%. En el año 2000 habían llegado a representar el 20% del total de las deudas. Con lo cual yo te diría que es bastante poco el intercambio comercial que estamos teniendo hoy con Estados Unidos. ¿Qué es lo que le agrada en cierta manera al gobierno de la política de Barack Obama? En este momento lo que más lo tiene preocupado, que es básicamente los fondos buitres. Es decir, el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado bastante pernicioso o de cierta forma bastante receptivo a frenar las demandas de los fondos buitres. Sin embargo, esta situación puede estar cambiando. Obviamente tenemos el caso de la fragata que está trabada, está embargada en Gana y por lo cual el gobierno argentino obviamente está reclamando. Como decía bien Diego Guelar en la mesa, también está el caso de los juicios en el Tribunal Internacional del CIADI y en la OMC, donde la Argentina ha sido denunciada por Estados Unidos en reiteradas oportunidades. Si vamos por el lado de Mitt Romney, ¿qué es lo que más preocupa al gobierno de lo que puede llegar a ser el candidato republicano? Bueno, básicamente es su vínculo estrecho con lo que hablábamos recién, con los fondos buitres. ¿Por qué? Porque básicamente gran parte de los que son los donantes, la gente que aporta a la campaña de Mitt Romney, son los fondos buitres. En particular uno, cual precisamente el que ha embargado la fragata Libertad en Gana, se llama Paul Elliot Singer, es uno de los principales fondos buitres. Y él es uno de los principales aportantes a la campaña de Mitt Romney. También hay amplias diferencias en cuanto a la política que los dos proponen para el mundo. Por el lado de Barack Obama, él propone una política fiscal y una política monetaria más expansiva. Es decir, aumentar la cantidad de dólares en el mundo. Por el lado de Mitt Romney, como es tradición a veces en el partido republicano, él lo que propone es una política más contractiva. Y un dato que es clave para la Argentina, que tiene que ver con China. Romney propone enfrentar que Estados Unidos enfrente más comercialmente a China. Y eso a nosotros nos afecta mucho, sobre todo porque la salud de la economía china es muy importante para la Argentina, porque es el principal demandante de la soja, que es nuestro producto de exportación. Y a hablarle, proponemos a partir de esto un ping pong. La primera es, si tuviera un oráculo, ¿quién gana para usted? Yo creo que Obama, la lógica indica que pese a lo estrecho del margen, al campeón el desafiante le gana por knockout. No hay ningún motivo de un cuestionamiento muy severo, si bien ha habido en algunos aspectos una expectativa muy alta que no ha sido cumplida plenamente, pero no se puede decir que efectivamente haya habido una administración que esté severamente cuestionada. La tradición americana indicaría que lo lógico, aunque sea estrecho, el margen es que Obama sea ratificado. ¿Y eso nos conviene a los argentinos? El que está mirando la tele dice, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? ¿Te conviene que gane Obama o...? No, yo creo que a nosotros lo que nos conviene es hacer bien las cosas. Independientemente de quién gana. Y si las hacemos bien, nos vamos a llevar bien con cualquiera de los dos, lo mismo con cualquiera que sea el que gobierne en Europa, o ahora el día 8 empieza el 18 congreso del Partido Comunista que va a haber una nueva conducción en China, nos llevaremos bien con todo el mundo si hacemos las cosas bien. Si uno mira los números, ves que las exportaciones son menores a las importaciones, o sea, la Argentina tiene esa palabra que hoy suena tan mal, que es déficit con Estados Unidos. ¿Eso habría que revertirlo? Sí, hoy tenemos una relación, recién el informe fue muy claro, 5% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos en forma declinante, hoy no tenemos inversiones americanas importantes, no hay condicionamiento político de ningún tipo, o sea que nuestra relación es casi una relación marginal con los Estados Unidos. En el año 2000 eran, 20% de las exportaciones de la Argentina iban a Estados Unidos, hoy 5%. Argentina llegó a estar entre los 40 principales proveedores comerciales de Estados Unidos en el año 2000. Por eso, hoy esta insignificancia que tenemos en la relación hace neutral este resultado. Usted vio que pasamos por los informes, también tenemos nuestro dossier fotográfico, por llamarlo de alguna manera, y acá tenemos una foto que le propongo que la mire, el canciller Héctor Timerman. ¿Cuál es su opinión al respecto y sobre todo la gestión? Bueno, creo que la gestión es absolutamente desastrosa, no puede ser juzgada de otra forma más que una verdadera vergüenza, tanto lo que nos ocurre en el campo de la fragata, esta negociación inexplicable con Irán, su gesto en su momento con los Estados Unidos. Es decir, es un gran productor de pleitos que es todo lo contrario de lo que tiene que hacer el jefe de una cancillería. Bien, ¿y cuánto incide ahí la presidenta? ¿Cuánto incide en la función absolutamente desastrosa que usted marca? No hay ninguna duda que la titular de la política exterior argentina es la presidenta. El poder ejecutivo es unipersonal en la Argentina, los secretarios de Estado que no cumplan con las instrucciones que le den la presidenta son relevados por la presidenta en forma inmediata, por lo tanto, es la expresión de desgraciadamente una política exterior muy eficiente. Le propongo otra foto, acaba de ver a Puricelli, nuestro ministro de defensa, cuál es el rol que está desempeñando y cómo lo evalúa. Bueno, yo creo que también es un mandante. La titular de la política de defensa es la presidenta de la República. Esta confesión de su responsabilidad me parece que fue a acatar una orden, como lo hace el ministro Alack cuando cuestiona a los jueces. Quiere decir, el gabinete es exclusivamente los brazos operativos de la presidenta de la República. Creo que en este caso hubo un serio error, pero al margen del error que finalmente lo puede tener cualquiera, lo que es absurdo es que la fragata esté hoy dejada como fianza. Lo lógico y cualquier abogado picapleito de cuarto nivel diría sustituyamos esa fianza, recuperemos la fragata y dejemos títulos de la deuda, aunque sigamos cuestionando el derecho de los fondos buitres. Pero realmente no hay duda que la fragata es un símbolo patrio de una envergadura extraordinaria y materialmente vale más que la sustitución de la fianza. Así que es absolutamente ridículo no hacerlo. A lo mejor tenemos que dejar una corbeta misilística también por otro lado, vamos a tener que buscar como varios sustitutos de fianza. Bueno, esto demuestra la baja credibilidad de la Argentina, porque por encima de las órdenes judiciales los poderes ejecutivos pueden resolver, decir, más allá de la orden del juez, esta fragata ha sido declarada huésped y por lo tanto yo le autorizo que deje el puerto. Pero ¿por qué el presidente de Gana? ¿Cuál es el sistema de relaciones y de solidaridades internacionales por el cual el presidente de Gana va a hacer esto en relación a la República Argentina? Esto es lo doloroso. Gellar, también tenemos una última foto. Hoy su currículum dice secretario de Relaciones Internacionales del PRO y le ponemos ahí a su líder, sería su líder político. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que él ha sido el fundador e inspirador de la organización todavía incipiente del PRO. Creo que tenemos una enorme tarea de ayudar, porque no lo vamos a poder hacer solos a reconstruir un sistema político que está obviamente en crisis. Nosotros hacemos nuestra contribución. Mauricio ha convocado y coincido plenamente con él en la construcción de un frente que tiene que ser programático, que admite que haya por supuesto otros candidatos o precandidatos presidenciales y esto debe discutirse en el momento que corresponde y por una ley que todavía está vigente, que indica que tiene que haber elecciones internas. Desgraciadamente en agosto vimos que la destrucción del sistema político en agosto pasado hizo que no hubiera elecciones y internas en ningún partido ni se constituyera ningún frente. Y ahí estuvo el resultado. La última. Tenemos acá un marcador, es una tradición de Cronista TV. Suele ir Fernando González, hoy lo acompaño yo, a ponerle la tapa al diario. Usted sabe que tenemos en este caso el sueño de muchos políticos, ¿no? Sí. Ponerle un título. Sí, yo lo he dicho como director periodístico del diario La Razón hace muchos años, así que tenía que hacer título. Pero ahora hablamos del título que nos gustaría. El que a usted le gustaría. Puede ser de la Argentina, puede ser del mundo. Mañana amanecen los lectores de Cronista y qué ven de su parte. Lo escribo. ¿Cómo no? Cristina. Pensé que iba por crisis, pero no. Por la presidenta. El título está vinculado con la presidenta de la Nación, que se comprometió. Vamos a ver a qué, Gellar. Cristina se comprometió a escuchar el reclamo del 8N. ¿Esto es una expresión de deseo? ¿Es un título real? No, esto sería lo que creo que todos los argentinos esperamos. O sea, lo que va a ocurrir el próximo jueves no es una movilización de la oposición, sino que es un reclamo de la sociedad civil para ser escuchada. Creo que la mejor noticia sería que la presidenta lo entendiera así. Huele a editorial, ¿eh? Uno le criticaría hoy al exdirector que huele a editorial y a opinión, pero... No, no, esto es, como dijimos, un titular ideal. Ojalá esto lo hubiéramos visto en una declaración de la presidenta, que tanto utiliza la cadena, podría haber anunciado esto y creo que esto sería una gran noticia. Bueno, Gellar, un placer. Gracias por haber venido acá, Cronista TV. Y ahora seguimos nosotros con Fernando González, que está allí, está en el lugar de los hechos desde Estados Unidos con toda la tecnología. Y acá está Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, mucha excitación en la Embajada Argentina en Washington. Aquí estamos palpitando esta elección del martes 6 de noviembre. Lo que está muy, muy caliente es la elección en el estado de Florida. Allí, bueno, pasó en los últimos 15 minutos dos veces al frente Romney, según la tendencia de voto que hay, y ahora está de nuevo un punto arriba. Así que es, digamos, uno de los estados en donde se está jugando muy fuerte y el que puede definir lo que está sucediendo en estas elecciones, cómo pueden llegar a los electores a sumar esos 270 electores que necesita cada uno de los contendientes para convertirse en presidente. Muy buen dato. Además, tenemos, te digo, José, tenemos 19 estados que acaban de terminar de votarse, que se cerró la elección y allí hay varios de los estados importantes donde el Partido Demócrata suele tener ventaja históricamente. como Massachusetts, como New Jersey, y también tenemos estados como el de Texas, donde el ganador allí va a quedarse con 38 electores y donde históricamente el Partido Republicano ha ganado siempre. Otro dato importante, José, el último que te quiero decir, en el estado de Ohio, estado republicano por excelencia, se va consolidando la diferencia de Barack Obama. Si da el batacazo en Ohio, podemos decir... Mirá, el batacazo en Ohio nos decía... ...ha dado un gran paso a decir que Barack Obama habrá hacia la presidenta. Bien, en instantes vamos a volver con Fernando González, hablaba del batacazo en Ohio, recién escuchábamos a Aguilar, él dijo, para mí, gana Obama, le puso título también a nuestra etapa, y en un rato vamos a estar un poco en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con la economía que viene? ¿Por qué se enfría? Hernán nos va a explicar sobre el default, hay posibilidades de default, ¿qué significa el default? Todo esto en Cronista TV. Y al fin, Hernán, al fin te tocó la mesa, ¿no? De degustación de datos. Yo creo que hay que brindar que lo tenemos acá, ¿no? Es de verdad, existe, hay que brindar que lo tenemos acá. ¿No te tocó el baile de Miguel del Cell? No, me tocó por otro lado, digo, porque desde que Miguel del Cell me identificó como Bad Spencer, un actor que digamos que hay que encontrar, hay que buscar hasta en Wikipedia, digo, porque los más chicos no saben quién era, pero, digo, todo el mundo ahora me dice, ah, ¿qué haces, Bad Spencer? Digo, me puso un nuevo nombre a mi vida. Bastante. Y hoy un día de muchos datos, ¿no? Arrancamos a la mañana con un paro sorpresivo de trenes, decían que era culpa del Pollo Sobrero, el Pollo Sobrero dijo, un delegado sinical, que es uno de los protagonistas, dijo que él no era el responsable, que se había enterado tarde, pero después apareció uno de los hombres fuertes del gobierno y los tildó de energúmenos. Randazzo, ¿no? Don Florencio Randazzo. Voy a dar un dato en esta mesa. El Pollo Sobrero no puede haberse hecho al inocente porque él tuiteó que se anunciaba el paro después de la medianoche del día en donde arrancó el paro. O sea, él no lo tomó por sorpresa, ¿eh? Sí, lo cierto es que el que termina perjudicado, como siempre, acá es el usuario, ¿no? La gente que se levantó a la mañana se quedó esperando el tren que nunca pasó y algunos de los que tuvieron suerte pudieron llegar por otras vías, colectivos o demás, y el resto quedó ahí. Pero siempre pasa lo mismo. En la zona oeste, cuatro cuadras de cola para tomarse, para subirse un colectivo. Eso te da la idea de que no tendría que haber funcionado esto así. Tiene que haber otro mecanismo. O sea, ahí lo que alegaban era que era una cuestión laboral, después que no se habían pagado los salarios, después que era un tema de un retroactivo, pero no se solucionó. Vos sabés que, en la logística de esta mesa, tomás una copa de vino y después te toca trabajar. Vamos. ¿Preparaste tu informe? Tengo un informe. Hizo la tarea. Hizo la tarea. ¿Quieres saber si hay riesgo de default? Contanos. Andá contándonos de qué se trata esta historia. Para empezar, estamos hablando mucho de fondos buitres, como ha sido en estos días. Es un poco la terminología que más ha puesto de moda Cristina y también el Ministro de Economía, Arnal Lorenzino. Así que, lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿la Argentina puede caer en una cesación de pagos como se dio en el 2001? Y eso creo que tenemos que dejarlo en claro que no. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene los dólares y ha manifestado que tiene voluntad de pagarlos. Ahora, ¿qué pasa? Si queda firme el fallo de la justicia hoy en Nueva York, la Argentina puede sufrir un default, pero de otra categoría. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del riesgo de un default técnico. Esto significa que si el juez de Estados Unidos que mantiene todo este pleito le pide a la Argentina que le entregue dólares a los acreedores que, digamos, que quedaron haciendo juicio, aquellos que deberían cobrar su dinero porque entraron al canje, van a sentirse embargados. Esto es lo que tenemos como riesgo potencial. Significa que vamos a violar las condiciones del canje y ahí sí la Argentina podría entrar en un default técnico. ¿Hasta dónde va a llegar esta pulseada? Bueno, ese es el problema. Esto puede definirse de acá a fin de año, puede definirse en el 2013, pero necesitamos que la Argentina encara una solución de fondo porque de esta forma el principal afectado hoy no solamente van a ser los tenedores de deuda privada, sino también el Estado. Recordemos, Juan y José, que hoy por hoy la deuda en dólares de la Argentina está mayormente en poder del Banco Central y del ANSES, con lo cual si los títulos siguen cayendo, el principal afectado no solo van a ser los tenedores de deuda, sino también el Estado argentino, o sea, nosotros. Y hay también otros de los temas, Hernán, que vos planteabas y que tiene que ver con lo que puede ocurrir en el corto plazo, que es evaluar la economía local. Vos hablabas de cesación de pagos, que suena como algo técnico, pero como vos planteabas es cumplir o no con las obligaciones que tiene un país. Y hay otra variante que es qué pasa con la economía real, la tuya, la de la calle, de todos los días. Y por eso averiguamos, salimos a la calle, vos sabés, a preguntar qué es lo que pasa con la economía. ¿Se enfría? ¿No se enfría? Esto fue lo que nos dijeron. Yo resigné la casa de mis viejos, poner en alquiler, porque ya no me alcanzaba como para pagar los impuestos y llevar la casa adelante. Los lácteos sobre todo, la carne menos que menos. Se eligieron una calidad inferior para que puedan gastar la plata. La verdad que no tuve que rescindir nada, porque yo estoy en una situación más o menos acomodada. Más bien me adapté activamente a la realidad y a lo que voy encontrando como oportunidades. Salidas, salidas a comer, sí. Solamente los gastos necesarios, nada más. Camino, camino y camino, ¿viste? Para no gastar ni siquiera en viaje. Revistas o diarios o libros, básicamente, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Salidas al teatro. Salidas hago muy pocas justamente porque no me alcanzan dinero. No, no he dejado de hacer nada todavía. No tomar taxi, hacer muchas cosas caminando, productos que no se consiguen o que aumentaron muchísimo. Entonces es imposible no achicarse en la casa. Aumentos, inflación, en definitiva un bolsillo que cada vez tiene menos margen para gastar, con lo cual la economía para muchos se les está enfriando. Y ustedes verán un flor de ladrillo que me han traído y este ladrillo habla de un informe. Tenemos como siempre en nuestra producción, con los dólares, con los billetes, pero hay un sector que está teniendo cada vez menos protagonismo en este sentido. ¿Cuál es el sector? Un sector que muchas veces se hablaba como el sector de los ladrillos y ahora en la industria lo llaman el sector que es una piedra. ¿Y por qué es una piedra este sector? Puntualmente porque la actividad inmobiliaria viene cayendo a ritmo sostenido. Cayó un 75% de acuerdo a los últimos datos que hay del mercado que fueron difundidos hoy por la Cámara Inmobiliaria. También tenés la proyección de octubre que habla de otra caída del 85% de acuerdo al dato que también se está cerrando. Y en términos de industria y de caída de puestos del sector, algo que marca también el efecto directo en la economía real, se han perdido ya 115.000 puestos en la construcción. El otro dato es la proyección que hace la Cámara Inmobiliaria para el año próximo que habla de unos 250.000 empleos que podrían perderse. ¿Cuáles son las razones por las cuales se está enfriando? La primera y principal es el cepo democrático o el cepo al dólar que en definitiva hace que varios de los compradores saquen los dólares y no los tengan suficientes. Y por otro lado que las ventas vienen cayendo a ritmo sostenido. 47% es lo que han caído las escrituras en la ciudad de Buenos Aires. Es el peor ejercicio desde 1980. Y en los primeros 9 meses, 35.081 operaciones se produjeron que en definitiva también lo que te marca es que este ladrillo que solía ser una buena noticia, que tenía un efecto expansivo en la economía real, hoy se ha convertido para la mayoría de los desarrolladores en piedra. ¿Qué pasa con los precios? En tanto, si vos querés comprarte tu primer dos ambientes, tu primer tres ambientes y estás creciendo como familia, vienen aumentando. ¿Y por qué aumentan? Porque la pesificación, esa que te hizo que un dólar ahora costaba X cantidad de pesos, se está haciendo en un valor intermedio, entre el dólar oficial de 4,70 y casi 7 pesos. Con lo cual, nos llevamos el ladrillo a la mesa, vamos a ver si se sostiene. Bueno, que venga del río con el ladrillo me da como algo de miedo. ¿Qué preferías? Pero venía cuando venías con la valija, ¿no? Billetes. ¿Te acordás que nos repartías un poco de dólar y demás? Sí, y eso fajo no hay, ¿no? Mirá, quedó mano de trabajo, ¿eh? Claro. Mientras ustedes salen, yo voy a probar que esto no es su filería, ¿eh? Para que quede un poco sobre este tema. Se animan las pasas de uvas, ¿eh? Yo soy hombre de las pasas de uvas. Un valiente. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito, Juan? Bueno, con las tarjetas, no sé. ¿Ustedes viajaron al exterior hace poco? No nos tocó. ¿Vos sí? Sí. ¿En octubre? En octubre. ¿Sí? ¿Tuviste alguna sorpresita cuando viste el resumen? No. Todavía no me llegó. Todavía no te llegó. Bueno, te voy a contar lo que te va a llegar entonces. Lo estoy esperando. Si me permitís. Eso sí que ladrillo, ¿eh? Por un resto. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Recordemos que la AFIP había anunciado en el mes de septiembre un recargo, ¿eh? Por el consumo de tarjetas de crédito en el exterior, ¿de cuánto? Del 15%. Esto se había anunciado para septiembre. Finalmente, en septiembre, los resúmenes, si alguno de ustedes viajaron al exterior, habrán visto que no llegó con el recargo del 15%. ¿Cuándo llegó la sorpresa? Bueno, ahora, en octubre. Si alguno de los televidentes en estos momentos estuvo en el exterior, utilizó su tarjeta de crédito, ¿en los próximos días qué va a tener? Va a tener que en el resumen de la tarjeta de crédito le va a llegar el consumo de lo que hizo y un adicional, ¿eh? Esto viene como un cargo aparte del 15%, que es lo que empezó a cobrar ahora la AFIP. Ahora bien, no todas son malas. Vamos a decir cómo es la reglamentación. ¿Esto se paga en el resumen? Efectivamente, se paga. ¿Se puede recuperar? También se puede recuperar, al menos en los papeles. ¿Por qué? Bueno, porque esto se puede descontar del pago de impuestos. Básicamente, ¿de qué impuestos? Bueno, atención a aquellos que están en relación de dependencia, ¿sí? O son monotributistas, autónomos. Se puede descontar de tres impuestos. El impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y también del monotributo. Esto es lo que dijo la AFIP. Ahora, claro, la pregunta obvia es, bueno, ¿cuándo se recupera esto? La AFIP prometió que esto se iba a recuperar mensualmente. Entonces, cuando el empleador hacía el descuento de ganancias, ¿sí? Se podía descontar este 15%. Sin embargo, por ahora, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no dijo nada al respecto. Y lo que están diciendo, sobre todo los contadores, que son los que saben de esto, como siempre, ¿no? Es que, finalmente, ¿cuándo van a devolver el 15%? Bueno, en la declaración jurada anual, que se produce recién a fin de año y computa para el año próximo. Así que, atención, en los próximos días van a recibir el resumen de la tarjeta de crédito. Va a venir con este recargo del 15%. Y lo que resta saber ahora, muy importante, es cómo se va a reintegrar esta plata, ¿sí? Más datos, seguramente, que van a sumarse. Juan, venite a la mesa, hacete amigo con nosotros. Y te digo, hoy, también otra de las declaraciones que generó mucha, pero mucha polémica, fue la que hizo Roberto Felletti diciendo que no te van a permitir, si te sobran pesos, comprar dólares, ¿no? Sí, digamos que ratificó un poco el cepo cambiario. Aunque para la presidenta, simplemente sea una cuestión semántica, ¿no? Digo, pues ya no lo considera como un hecho de esta realidad, por lo menos, ni de esta mesa, ni de este país. Bien, y desde los últimos datos que tenemos desde Estados Unidos, hoy no nos podemos quejar, ¿no? Estados Unidos, Argentina, todo. Muy internacional. Totalmente. Y Fernando González tiene los últimos datos desde allá. ¿Cómo va, Fer? Muy bien, José, muy bien todos. Bien, te digo que en Florida, en el estado de Florida, clave, empieza a despegarse Obama, dos puntos... 60% de los votos escrutados. Habrá que esperar hasta último momento, pero lo que consideran los especialistas es que lo que viene a lo último son los votos de Miami, del Gran Miami, del sur de la Florida, donde Obama podría estirar incluso esta diferencia. Se consolida también Obama en Ohio y está consolidando también su ventaja, en este caso, Mitt Romney, en el estado de Virginia. Así que, bueno, las expectativas están puestas en qué es lo que puede suceder en los estados grandes que se están cerrando ahora y todavía no hay posibilidad de decir que uno de los dos aparece con ventaja como para poder anticipar que se esté consagrando como presidente en esta elección del martes 6 de noviembre. Este resultado seguramente va a estar a medianoche o pasada la medianoche en la Argentina, José. Completísimo, Fer, muchas gracias por toda la información de último momento y la verdad que hemos tenido un programa más que completo con la cobertura de Estados Unidos. Me pierdo, José, la copa de vino de la mesa de degustación de datos, pero me iré a comer algún canapé y a tomar alguna copa, si puedo, acá en la Embajada Argentina, en Washington, donde ya te digo, hay funcionarios, legisladores, economistas, consultores, mucha gente que está a la expectativa para saber cuál es el resultado y si Obama, Barack Obama, será reelecto finalmente o termina siendo presidente el republicano Mitt Romney. Gracias, Fer, y disfruta también de allá el vino. El martes que viene te tenemos acá como todos los martes. El martes que viene nos vemos todos. Saludos a todos allí en el Cronista TV. Un abrazo grande desde Washington. Saludos. Chau, gracias. Ustedes saben que donde está Fernando ahora es un salón oval. La Embajada tiene una copia, una réplica del salón oval de Estados Unidos. Y hay un busto de Perón que llevó el Embajador Arguello y que lo instaló ahí con un cóctel donde también repartieron entre la mayoría de los tenedores de bonos argentinos y todo un librito que habla de los mitos y verdades del default argentino y donde damos la historia oficial. Mirá que bien. No les cayó muy bien, te digo, a varios de los que son tenedores de bonos cuando le dijeron cuál era la argumentación del gobierno argentino. Me imagino que no. Ahora me quedé con una duda. El relato llegó a Washington. Exactamente. Claro. Lo tenemos el librito. La semana que viene lo vamos a mostrar. ¿Estarán esperando el resultado en la Embajada para abrir algún vinito o algo? Todavía están muy tensos porque no tenía vino, nada, ¿no? No sé si están. A ver, si en la Embajada todavía no hay vino, aprovechamos que González está en Estados Unidos. Yo voy a hacer que su copa no quede... Vamos a brindar un poco más. Con esa cobertura internacional. Tengo una buena estadía. Pero van muchos brindis. Van varios. ¿Vos decís que va para más? Estamos para más, ¿no? Igual hay mucha información, aparte en el día de hoy, quienes brindaron fueron los delegados del sindicato del personal doméstico. No sea así los que pagan los salarios porque el mínimo aumentó un 25%. 25%. Esto a partir de ahora para todo el personal que está en sus casas, que sabe que va a tener tanto los que son con cama como por 8 horas, un aumento que fue difundido por el Ministerio de Trabajo. Exacto, porque reglamenta, digamos, reglamenta todo lo que sería la remuneración que deben percibir aquellas personas que se desempeñan trabajando en casas. Pero digamos también que el salario mínimo queda todavía un poco por debajo de lo que son los sueldos de convenio. O sea que, si bien es un aumento que sigue la inflación, todavía este sector está como entre los rezagados de la economía. No es un gremio industrial que pueda hacer un paro. Creo que, digamos, la actualización va al ritmo con lo que están haciendo todos los demás gremios. Recordemos que en la Argentina, a pesar de que se han hecho esfuerzos en este sentido, todavía de lo que se estima que hay trabajando, solo un 20% de los empleados domésticos están en blanco. Ah, con lo cual no afecta. O sea que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, me parece, ¿no? En cuanto a cultura tributaria, inclusive porque la mayoría de los que tienen en blanco a la empleada doméstica pueden descontar de ganancias, ¿no? Y es un sector en el que me parece que hay mucho por hacer, ¿no? En materia laboral también. Y también hoy fue un día en el cual la mayoría de los funcionarios estuvieron en acción. La Presidenta de la Nación habló sobre los viajes. El Ministro Lorenzino se refirió puntualmente al proyecto que tienen para la ley del mercado. De todo, ¿no? Es un día donde, bueno, creo que aprovechando que no hay diarios mañanas, creo que tienen un poquito más de libertad para hablar algunos funcionarios también, ¿no es cierto? Pero, bueno, está Cronista TV, así que... Está Cronista TV y también Cronista.com donde dejamos picando una encuesta. ¿Tienen el resultado? Ahí lo tienen. El resultado es puntualmente a partir de si cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos va a tener un impacto en la Argentina. ¿Cuántos dicen que sí? 50,2% están diciendo que sí tienen un impacto directo y el resto dice que no. Está polarizado. Está tan polarizado como la elección de Estados Unidos, increíble. Es como el día del empate técnico, me parece. Está muy parejo. Sí, demasiado parejo, ¿no? Para lo que sería dar un resultado, que era el sueño, pero ya dijo Fernando, a la medianoche. Mirá, vos sabés que nosotros, bueno, mañana no le vamos a poder ofrecer a los lectores la tapa real de Cronista esta noche, como hacemos habitualmente en Cronista TV, pero eso no significa que no tengamos un pálpito por lo pronto y vamos a cumplir con este rito de mostrar la tapa. A ver, ¿qué tapa tenemos? Esto es un pálpito, a ver, ¿eh? A ver. ¿Vemos? Ganó Obama, pero no logró sumar poder en el Congreso para estimular la economía. A ver, yo sé que Fernando González está en Estados Unidos, pero acá en Cronista TV hacemos un poquito de lectura anticipada de los hechos. Lo que estamos planteando acá es... La tapa demócrata. Es una tapa demócrata. Claro. Digamos, este es el escenario en donde Obama triunfaría, pero con una paridad que le permita, no le permita manejar una de las dos cámaras como la tiene hasta ahora. Recordemos eso que es importante, ¿no? También, porque en el Congreso se está jugando buena parte de lo que puede ocurrir, ¿no? Donde parece que los republicanos y el Tea Party, sobre todo, van a ganar posiciones fuertes. Exacto. La proyección es que los demócratas sigan manteniendo el control sobre la Cámara de Representantes y que el Senado siga en manos republicanas. Lo cual plantearía que la parálisis política siga en pie. Y a ver, ¿qué pasa si gana Romney? ¿Qué pasa? Esto es un pálpito, pero no nos vamos a informar... Digamos, tenemos ya un plan B. Ahí está. Acá está, ¿eh? El plan B. ¿Qué dice Romney? Romney triunfó por escaso margen y hay temor de que la economía crezca menos. ¿Cuál es acá, digamos, un poco el denominador común de estas dos tapas que estamos un poco planteando de fantasía, digamos, no van a estar en la calle mañana? Es que este esfuerzo por que la economía el 31, el 1 de enero del 2013, digamos, supere lo que se ha llamado el abismo fiscal, o sea, la necesidad de que no se ponga en vigencia un recorte, un ajuste de 600 mil millones de dólares. Digamos, que hasta el propio FMI le ha pedido a Estados Unidos que modere, porque creen que si no el impacto en la economía va a ser durísimo. Bueno, el trasfondo de las dos tapas es este. Me parece que en ningún caso, ni Obama reelecto, ni Romney, en caso de que triunfe, van a poder salir de ese atolladero. La economía va a seguir en este planchazo que tiene todavía, creciendo mediocre entre 1 y 2%. Otro de los temas que te decían ahí en el FMI es que la Argentina no está en el mapa de los inversores, ¿no? Hay como dos relaciones muy directas. Una, la pragmática, que es el comercio bilateral, que se mantiene porque son intereses cruzados. La otra, ¿a dónde poner la plata en términos de inversiones? Y ahí lo que te dicen todos es, vamos para Colombia. O sea, ¿con quién compite la Argentina en términos de escala hoy? Con Colombia como país por cantidad de habitantes y también por la proyección que ven en Estados Unidos. Es que la Argentina es un país en donde prácticamente vos no tenés un costo barato para producir. Eso te hace que directamente, si vos no tenés facilidades para las inversiones, es evidente que las empresas prefieren irse a otro país en donde tengan más posibilidades que decidir competir. Y recordemos la seguidilla, ¿no? Venimos de lo que comentábamos con Diego Velar, la valija, el episodio de la valija en el aeropuerto. No la nuestra, ¿no? Previo a eso, claro, no la nuestra, ¿eh? El antecedente del kirchnerismo es la famosa batalla, como la dicen los kirchneristas, del Alca en Mar del Plata, ¿no? Sí, que no fue... Y ahora hace poco la tenemos a Cristina que va a Georgetown y a Harvard, ¿sí? Y ahí cuestiona, en cierta manera, el índice de precios de Estados Unidos, ¿no? Que eso quedó, ¿no? Que eso quedó como otro de los momentos, me parece, bisagra de la relación de Argentina con Estados Unidos. Ni hablemos del default, ni hablemos de la presión de los fondos buitres, digamos, todo eso, ¿no? Me parece que eso complica un poco la relación. Bueno, ahí te dijimos, si gana Romney, si gana Obama, todo parece que es la economía. Ya lo habían dicho, ¿te acordás de allá lejos y hace tiempo? Es la economía y eso intentamos contarte hoy en Cronista TV, el martes que viene con equipo completo, la seguimos.